Si tú produces una botella de plástico, con plástico reciclado, con plástico que generaste a través de la captura de algo, o plástico virgen, todos van a tener distinta huella de carbono, así que ahí es donde puedes aprovechar realmente una reducción bastante considerable y poder llegar a tus metas de sustentabilidad, a lo que quieras reducir en tu planet zero, y si estás hablando de una pyme, pues puede que la parte de reutilización no sea tan interesante para ti porque tú no tengas esas necesidades, pero puedes incluso crear un nuevo canal de ingresos a través de la misma venta de las emociones. Hola a toda la comunidad de Irruptivo, ¿cómo están? Yo soy Juan El Cerro y estoy muy contento porque estamos aquí en Vósfera, esta serie sobre innovación climática y cómo las y los emprendedores pueden innovar y pueden desarrollar empresas que resuelvan los grandes retos medioambientales a los que nos enfrentamos hoy en día. En Irruptivo, en conjunto con nuestros aliados de UPS y UPS Foundation, sabemos que si no tomamos acción ahorita, la crisis climática no se va a detener, pero también sabemos que las y los emprendedores tienen la oportunidad, o más bien tienen la capacidad de convertir esta crisis en oportunidades para sus negocios y para el planeta. Por eso en estas series estamos entrevistando tanto a expertos de UPS como a emprendedores y emprendedores mexicanos que ya están innovando en temas climáticos y que nos vienen a contar un poco acerca de sus proyectos y de cómo los demás podemos tomar acción. Así que, bueno, pues bienvenidos a esta entrevista y si quieren conocer más sobre Vósfera y sobre esta serie de innovación climática, y si además quieren ustedes también emprender, entren a irruptivo.tv diagonal Vósfera. Oigan, pues el día de hoy estoy muy contento porque tenemos dos grandes invitados, Yasmín, fundadora de Oxtron, que vienes desde Puebla a la entrevista, entonces lo apreciamos mucho. Y Adriel, que vienes justamente de UPS, experto en aduanas, en toda la parte de exportaciones, importaciones, comercio exterior para las y los emprendedores, que eso se vuelve un tema muy importante. Y el tema del que vamos a platicar el día de hoy es justamente de la descarbonización, de la medición y la transformación de nuestras huellas de carbono y cómo podemos llegar al material. Y hay muchos conceptos que incluso para mí son relativamente nuevos. Yo no me considero un experto, entonces les voy a ir preguntando un poco, que nos ayuden a entender esto y que también veamos cómo ya se están tomando acciones y qué podemos hacer los demás. Yasmín, quisiera empezar contigo. De entrada, cuéntanos qué es Oxtron, porque tú estás desarrollando innovación de forma súper interesante. Conocemos varias empresas que están trabajando para ayudar a otras a mitigar su huevo de carbono. Tú lanzaste un software, un software que ayuda a las empresas, pero además ayudas a transformar las emisiones de carbono como tal. No nada más es lo mides y que alguien más plante un árbol. O sea, tú estás creando unas soluciones. Cuéntanos qué es Oxtron, cómo trabajan. Perfecto. Claro, Juan, con mucho gusto. Y bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Encantado. En Oxtron, lo que nosotros hacemos es generar soluciones integrales para medir, controlar, capturar y reutilizar las emisiones a lo largo de la cadena de valor de las empresas. Nosotros sí tenemos un software, en realidad son tres, pero lo principal que tenemos es un sistema físico que se instala directamente en lo que se llaman puntos de emisiones fijas, donde se produce alguna quema de algún combustible y se hace una liberación de emisiones a la atmósfera. Y lo que hace este sistema es que empieza a redirigir las emisiones para que ingresen al mismo, las purifica, les quita ceniza, hollín, grasa, dependiendo de lo que tengan, y después les quita ya la parte química, les quita gases como el ácido sulfídrico, el ácido sulfúrico, y al final deja el CO2 en estado puro, en estado gaseoso todavía, almacenado para su posterior uso. Y es aquí donde entra la parte de reutilización. El CO2 como tal se puede utilizar como materia prima para bebidas carbonatadas, para refrigerantes, para muchas cosas, pero incluso también para la conversión y la creación de plásticos, de químicos, de otros gases, e incluso de otros químicos intermedios y combustibles. Así que en general eso es lo que tenemos, aparte de los softwares lo que hacen son medir las emisiones que se generan por la compra de electricidad, de gasolina, de carbón, de todos los demás recursos que consume la empresa, e incluso la parte de transportes también la mide. Y mide otra plataforma, la parte de la huella de carbono de comida. O sea, cuánto estás generando de emisiones por tu hamburguesa favorita. Así que es como si medieras las calorías, pero salen CO2. Buenísimo. Y me imagino que te digas unas sorpresas enormes cuando estás mediendo. Ah, sí. Me encanta el concepto de la caloría de carbono, ¿no? O sea, que también es una forma más fácil, digamos, como de relacionarnos a ella, ¿no? Algo que hacen ustedes. O sea, regresemos a esta parte. Digo, es muy valioso, por supuesto, el tema de la medición. Yo creo que cada vez, ahorita nos platicas, y sí es cierto que cada vez hay más empresas que están midiendo, que están siendo conscientes. Entonces, creo que a veces cuando pensamos en estos temas, pensamos mucho en las grandes empresas. Sí. Y no tanto en las pymes. Justo. Pero creo que es importante que las pequeñas y medianas empresas miramos, entendamos, ¿no? Cómo estamos, cuál es nuestra huella de carbono que podemos hacer al respecto. Pero ustedes van un paso más allá, que es algo que me encantaría que nos acabes de contar o confesar un poquito más en este sistema que tú desarrollaste, ¿no? Sí. Además, tú desarrollaste el cerebro. Yo nunca lo había escuchado, lo que nos acabas de contar. Y transformas esas emisiones en producto, ¿no? En materia prima, digamos, limpiando de todos los químicos. Que de entrada, ahorita que decías, le quitamos el ácido sulfúrico, le quitamos los aceites, decías, jamás. No sabía que existía. No, que me parece que hasta falta eso. Exactamente. Pero, pero, o sea, de entrada es parte como uno de la información que no sabemos que algo que está pasando. Y dos, pues ya tomar esto, tomar esta acción de convertirlo. ¿Cómo ha sido esta experiencia de buscar casi que una economía circular con las emisiones de carbono? Que hasta ahora casi, casi que las compresiones hay que eliminarlas, hay que reducirlas, hay que compensarlas, ¿no? Sí, la parte de compensación. Aguanten, porque sí hay que hacer todo eso, pero además podemos crear un modelo de economía circular. Porque un punto muy importante de lo que tú dices es, hay cosas que no van a dejar de tener emisiones, ¿no? Hay cosas que no se van a poder eliminar. Ahí es donde ustedes están en el caso, ¿no? Sí, justamente. Lo que nosotros tenemos claro desde el inicio es que todo eso son recursos de valor, solamente es que hay que aprovecharlas, ¿no? No hay que eliminarlas. En la parte de captura de carbono, porque hay muchas tecnologías, nosotros reutilizamos. Hay otros que inyectan al subsuelo para todo un tema de compensación y demás. Pero lo que pasa es que otra vez no se aprovecha ese recurso que ya está en el ambiente. Que si tú produces una botella de plástico con plástico reciclado, con plástico que generaste a través de la captura de algo o plástico virgen, todos van a tener distinta huella de carbono. Así que ahí es donde puedes aprovechar realmente una reducción bastante considerable y poder llegar a tus metas de sustentabilidad, a lo que quieras reducir en tu plan exigo. Y si estás hablando de una pyme, pues puede que la parte de reutilización no sea tan interesante para ti porque tú no tengas esas necesidades, pero puedes incluso crear un nuevo canal de ingresos, ¿no? A través de la misma venta de las emisiones. Así que es muy interesante porque sí se integra la parte de economía circular. Y bueno, contestando la pregunta que tenías, ¿cómo ha sido toda esta parte de integrar la economía circular? Ha sido retador porque son modelos que ya tienen las grandes empresas, pero pues es la parte de poder crear uno accesible para las que no tienen esos recursos. Buenísimo. Ahorita regresamos a esto que nos dices porque creo que esta misión de hacer estas acciones rentables, incluso que se vuelvan un tablero de negocio, hay un punto ahí medular. Hay muchas empresas que no lo van a poder hacer o no lo van a querer hacer por el hecho de ser una acción positiva, ¿no? Pero sí se interesan mucho más en el momento en que es una oportunidad. Entonces ahorita regresamos a eso, pero quiero ir contigo, Adriel, para que nos cuentes acerca de las acciones que están haciendo ustedes. Como que ya te dieron el pase a gol, ¿no? Totalmente. Ya te dijeron, oye, las grandes empresas ya están trabajando mucho en la descarbonización, en sus planes de Net Zero, tienen acciones. En las entrevistas previas que hemos tenido aquí en Voxfera, más o menos nos han contado un poco de UPS, porque creo que nunca hemos profundizado. A ti además te toca ver un canal muy interesante, ¿no? Que es la parte de las aduanas, que es parte de la cadena de valor de las empresas que quieren internacionalizarse, que quieren expandir su mercado. Y ahí entonces, pues la logística juega un rol clave y la logística puede ser un gran aliado, pero también si no cuidamos el tema de las emisiones y el agua de carbono, pues puede ser a largo plazo para todos un gran problema. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes, cuéntanos desde UPS, para esta descarbonización, para medir el agua de carbono? ¿Cómo tenemos cadenas de valor más sustentables o logística más sustentable? Sí. Bueno, primero, gracias, Juan, por la invitación. Tocaron puntos muy sensibles o muy como importantes, ¿no? A destacar, ¿no? Hablabas de, hablamos de las grandes empresas, de los emprendedores o las pymes, hablabas de UPS Foundation. Entonces, ¿cómo conecto todo esto para contestar un poco a tu pregunta y al mismo tiempo hacer una reflexión? Porque lo que pienso es que, ok, UPS tiene más de 120 años de operar en el mundo y claramente tiene alcances importantes, ¿no? Que justo, haciendo eco a lo que decía Yasmin, pues no necesariamente los emprendedores o las pymes lo van a tener de primera mano. Entonces, ¿cómo ayudamos, no? O sea, en ese sentido, ¿cómo colaboramos todos? Y definitivamente, UPS en el mundo colabora en este sentido, pero es importante en términos de globalidad y luego, aterrizando esto con pymes, ¿qué pasa, no? O cómo haríamos o cómo ayudaríamos y es importante destacar, pues, varios programas que UPS lanza con las pymes mexicanas, varios talleres, ¿no? Que hay a emprendedores o a pymes que se acercan a servicios de logística y lo decías y lo mencionabas también hace rato, ¿no? O sea, cuando hablamos de descarbonización, me viene también a la mente desde qué trinchera, ¿no? Y desde qué trinchera y qué complicado desde una trinchera de una empresa como UPI es que justamente lo que es es logística y que inevitablemente va a generar emisiones de carbono, ¿no? Y que inevitablemente va a generar contaminación. Entonces, creo que es una doble obligación en ese sentido o una doble convicción si lo queremos ver desde otro punto de vista, ¿no? Y, ¿sabes? También conectaba con Oxtron, ¿no? Como de, es una empresa que está midiendo emisiones de carbono mexicana, ¿no? Y UPS y seguro muchas globales tienen también conexiones con estas asociaciones o alianzas que los ayudan no solo a entender qué está pasando sino a solucionarlo, ¿no? Y, y entonces en México ya tenemos también este tipo de empresas y ya tenemos también este tipo de asociaciones para buscar, entonces, soluciones más complejas, ¿no? Todo esto porque quiero conectar en el círculo del que estamos hablando y decir, entonces, ¿cómo UPS está ayudando, ¿no? Si tiene ya todo, tiene todos los elementos, tiene la capacidad, infraestructura, etcétera, en muchos sentidos, ¿cómo ayudamos? Y aterrizando a las pymes en México, pues, yo quisiera mencionar varios de los programas que, que de forma anual UPS lanza, ¿no? Para pymes. Uno de ellos es programa Conecta Pymes, que como su nombre lo dice, es cómo conectamos a las pymes con nosotros, ¿no? Hay un dato importante que recogimos de algunas encuestas y es que el 86% de las pymes están interesadas en cadenas de suministro sostenibles, por ejemplo. Y entonces, esto, vuelvo al tema de la convicción y cómo los ayudamos, ¿no? Este programa de Conecta Pymes, además de informar, ¿no? En términos de cadena de suministro, cómo mejorar procesos o cómo generar soluciones a aquellos emprendedores que a lo mejor son expertos en su producto o en su servicio y ahora hay que ayudarles en términos de logística internacional. Además, agregamos otro tipo de talleres que son, por ejemplo, programa de embalaje medioambiental responsable, ¿no? Que es otro tipo de talleres que también complementamos con todo este programa de descarbonización en el país y en el mundo. También está talleres de optimización de la cadena de suministro. Entonces, el tema aquí es cómo UPS, a través de ser una empresa global responsable en términos del medioambiente, no limitar, no solo se está limitando eso, sino a través de otros canales y de otras conexiones, en este caso con clientes, ¿cómo les ayudo? O sea, tengo una experiencia de tantos años haciendo este tipo de proyectos, sé cuáles funcionan, sé cuáles más, sé cuáles menos, o sé qué es lo que de acuerdo a lo que tú requieres te puede funcionar o te puedo ayudar. Entonces, lo interesante es cómo siempre buscamos trajes a la medida para los clientes, en particular PYMES es el enfoque más importante hoy por hoy para nosotros en términos de lo que representan para el país, la generación de empleos que representan para el país, los ingresos o las inversiones extranjeras o los volúmenes y mercancías que pueden exportar y si le sumamos esta parte de cómo los ayudamos en términos de descarbonización, pues se vuelve un ciclo completo en términos de responsabilidad social. Y es que conectando un poco las dos perspectivas de ustedes, yo creo que es importante que pensemos de una manera un poco más integral, porque si pensamos solamente, por ejemplo, en que le vaya mejor a las empresas, que haya más desarrollo económico, pero no lo pensamos desde un punto de vista integral, por ejemplo, con el tema de la crisis climática, con el tema, en este caso, de la descarbonización, pues es inevitable que el hecho de que te vaya bien en algo te genere un impacto negativo en el otro. Entonces, me gusta pensar que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas tienen un gran interés por ser más sostenibles. Entonces, el interés está, hay que crear tanto la tecnología como las alianzas y los programas que les ayuden a las empresas, porque la verdad es que la mayoría de las pymes, al menos en el inicio, pues están batallando de entrada por ser sostenibles. Olvídate tú de eso, pero esa sostenibilidad incluso cabe y se entiende más como algo integral. Quisiera regresar contigo, este, Yasmín, para preguntarte un poquito, o sea, esa visión que vemos, ¿es realista pensar, esto que estamos hablando de los emprendedores, de las pymes, ¿es realista pensar que las pequeñas y medianas empresas pueden tener, pueden llegar a ser carbono neutrales, pueden llegar a un cero neto, considerando que van a tener logística, que van a tener que preocuparse por sus empaques, o sea, ¿lo ves como algo en el trap que estás haciendo tú, que además me imagino que vas a tener que investigar, desarrollar un montón, o sea, ¿lo ves como algo alcanzable, realizable, o es un nice to have que esperemos que algún día... No, sí es algo alcanzable, de hecho ya hay muchas pymes, bueno, algunas en México, aquí en la Ciudad de México, que están haciendo acciones que las están llegando a llevar a eventualmente alcanzar este cero neto. Aquí lo que yo creo que podría ser un factor que influya mucho es la industria en la que están, porque las emisiones que tiene una industria, una empresa de transporte a una de alimentos es completamente distinta y aquí él, me imagino que de sus retos más grandes es descarbonizar toda su flotilla, en donde son emisiones inevitables y tienen que haber optimizaciones de motores, cambios en biocombustibles y demás, así que es distinto a un restaurante que lo que pueden hacer es, no sé, checar toda la parte del reciclaje de residuos orgánicos, inorgánicos, que sea un desechamiento correcto y demás, que son prácticas un poco más accesibles y que puede que sean distintas a una pyme que esté en un sector similar. Así que sí es alcanzable, pero creo que el nivel de dificultad varía. Va a variar. Gente que ahorita escuchándote, hay una, salió hace, bueno, el año pasado, nosotros lo conocimos, me parece que desde el año pasado no sé si tuviera más tiempo, pero un análisis muy interesante de, no hablaba de descarbonización en particular, hablaba en general de los CSGs y de las métricas medioambientales en general y decía cómo la inversión de impacto, la inversión que favorece a las empresas sustentables está teniendo el efecto contrario, porque hay industrias por naturaleza que son más verdes que otras, estos cuates en el estudio le llaman las empresas verdes y las empresas de café y dice, a ver, los bancos por el tipo de operación son mucho más sostenibles que las empresas con fábricas, por ejemplo, que tienen que producir o transformar una minera, digamos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que empresas financieras, empresas de servicios, lo que tú decías ahorita de las industrias, pues, empiezan a tener muy buenos indicadores de medioambiente y entonces empiezan a captar más inversión de, o sea, la inversión que busca el impacto positivo, mientras que estas empresas más cafés que generan más emisiones de carbono, que generan más impacto en el medioambiente, por su naturaleza empiezan a quedarse sin recursos, empiezan a quedarse sin capital o reciben menos capital porque el capital está yendo acá y entonces, ¿qué pasa? Pues, tienen que recortar presupuestos, tienen que regresar a prácticas anteriores, entonces las hace aún más contaminantes, entonces es muy interesante como si no pensamos en soluciones integrales y yo pensaría desde las pequeñas empresas, podemos hacer círculos positivos por un lado en las industrias que se dan pero negativos en otros que pueden ser muy dañados, entonces me gusta mucho esto que dices y me sirve para llegar al siguiente paso contigo, Adriel, que digamos ya estamos hablando de que de entrada hay que diferenciar dependiendo de la industria va a haber pymes que puedan llegar más rápido o tener o reducir más su huevo que alguno pero por ejemplo también pasa dependiendo del nivel de las pymes por ejemplo una pyme que opera a nivel local versus una pyme que se quiere internacionalizar que quiere exportar tú llevas 20 años me contaste antes de empezar 20 años trabajando en aduanas y te ha tocado entonces ver el trayito de muchas empresas que se quieren o sea que quieren empezar a vender afuera es una forma de crecer muy orgánica y natural ahora lo mencionamos un poco con el near sharing también vienen muchas oportunidades de expansión para las pequeñas y medianas empresas pero ahí también justo la descarbonización puede ser un valor agregado para alguien que quiere abrir mercados extranjeros o puede ser algo que nos acabe jugando en contra todos si dices bueno vamos a abrir más fábricas vamos a producir más en México porque vamos a poderle vender más a Estados Unidos o a Norteamérica pero si no nos preocupamos de la huella de carbono de las emisiones de cómo qué tipo de logística usamos pues nos puede jugar en contra totalmente sí definitivamente el near sharing los últimos me atrevo a decir dos años o desde el año pasado pues es un efecto o un fenómeno innegable en el país y que viene los siguientes años de mantener esta fuerza y quizá crecer incluso más entonces ¿qué pasa en México? ¿no? en ese sentido ¿qué hacemos nosotros en México en ese sentido con los emprendedores? porque sin duda lo que buscaríamos es captar más emprendedores hacer crecer más emprendedores ¿no? buscar su como decías de manera orgánica su crecimiento incluso en término internacional y cómo ayudarlos y a mí me gustaría aterrizarlo en la forma más práctica en las maneras más prácticas de cómo los ayudamos ¿no? en el día a día o en la operación del día a día ¿no? porque las metas globales de UPS están ¿no? de cómo llegar a estar a descarbonización ¿no? cómo sustituir combustibles cómo cambiar flotillas eléctricas o híbridas y esa parte está bien y seguro va acompañada de un proyecto de en qué lugares qué o en qué lugares ni siquiera se puede etcétera entonces ¿qué pasa en México? ¿no? después de todas esas metas globales de UPS ¿qué hacemos en México? y te repito quiero rescatar la parte operativa ¿no? que es la que yo veo todos los días en mi día a día y es desde iniciativas sencillas ¿no? de reducción de papel ¿no? reducimos en las operaciones hoy día reducimos invitamos a los clientes a reducir el 66% del papel que utilizaban y que nosotros proponemos utilizar definitivamente la mayoría se suman desde logística de no reentregas o sea ¿cómo no hago que te vuelva? yo ya saqué el paquete y te lo quería entregar ¿y cómo no hago el reentregarlo? porque es un viaje menos ¿no? son no sé cuántas emisiones menos ¿no? a través de un programa que se llama Access Points entonces tenemos una red de cientos y cientos de centros para entrega y recolecta en el país en donde son las direcciones alternativas de que yo voy a recibir o no estamos lanzando estamos en la era de la inteligencia artificial también estamos lanzando en el país muchas iniciativas en términos de cómo automatizar procesos que eviten igual reducción de papel están evitando están haciendo reducción de papel están evitando procesos manuales ¿no? procesos administrativos que inevitablemente te conllevan a más emisiones en muchos sentidos y todos estos son los acciones del día a día que me vienen a la mente de cómo lo hacemos ¿no? te mencionaba hace rato los talleres de embalaje etcétera entonces todo esto en términos de una solución a un cliente y sobre todo emprendedores que buscan hacer más y no necesariamente con más sino con menos pues cómo ayudarlos y cómo invitarlos de una manera inevitable pues a a sumarse a esta parte de cómo descarbonizamos ¿no? te comentaba que hay clientes que no pueden lograr incluso reducir cosas básicas como papel y son esos son los retos importantes porque a veces son temas de operación interna o temas de procesos internos no necesariamente falta de voluntad no no lo sé y ahí vienen vienen los retos que seguramente mencionaba también hay retos con emprendedores o con pymes retos importantes que hay que ponerles atención y en este en esta era de inteligencia artificial innovación creo que no no necesariamente los temas de innovación van enfocados en más tecnología o menos tecnología sino también en cómo mejorar condiciones de medio ambiente y cómo impulsar regresarle más al planeta básicamente fíjate que quiero agarrarme de algo que dijo por ahí para que nos cuentes tú un poco tu experiencia con las empresas porque decía Adriel que hay veces que no es un tema de falta de interés es un tema de procesos internos ¿cuáles han sido tu experiencia ofreciendo tu software ofreciendo tu o sea cuál ha sido la experiencia qué es lo que hace que una empresa sí quiera empezar a medir empezar a tomar acción y cuáles son en contra las barreras hay factores internos y externos que son los que hemos visto que bueno llevan a las empresas a los tomadores de decisiones de decir ahora le entramos está la parte de los inversionistas los stakeholders las mismas regulaciones y el nearsuring y me imagino que pues lo has de ver a diario para exportar y demás tienes que cumplir con ciertas regulaciones ambientales que ahora ya no son las mismas que tenías en México ahora son las de Estados Unidos y ya después son las de Canadá que puedes que son puede ser más este más completas más complejas y eso te lleva a descarbonizar más pero como por por porque te están exigiendo no tanto por voluntad y luego están las internas que si hay una conciencia hay una cultura te lo están pidiendo tus mismos este clientes tus tus empleados tus colaboradores son los que también están interesados en hacer esos cambios son los que ayudan mucho a que este esta transición sea como más más suave más este que se puede hacer un poquito más allá pero en cuanto a las barreras si hemos visto que la parte de la generación es muy importante si los recursos económicos es un factor clave de si puedo hago esta optimización si no pues no porque muchas veces los recursos o las herramientas que están disponibles en el mercado son para industrias así que esto deja fuera las pymes completamente ya sea por los recursos por el tamaño por la potencia por lo que quieras y no no las hacen accesibles en este en este aspecto y este y la parte de generación porque tuvimos un caso muy interesante en donde no tanto fue el sistema ni el software lo que nosotros también hacemos es ya tenemos tus resultados si lo quieres te hacemos una propuesta de cómo descarbonizar tus operaciones las actividades en donde tengas mayor cantidad de emisiones y es lo que hicimos con una con una empresa importante a nivel nacional y este y esto se traducía a términos económicos ahorros considerables únicamente por hacer una una mejora que no le iba a tomar más de una semana este y al final dijeron que no porque porque ya estaban digamos enfocados en continuar utilizando sus mismas operaciones que les ha funcionado por 60 años y es lo que querían exactamente como un un temor a poder este implementar innovar no tanto con tecnologías porque esto era un cambio como muy sencillo muy rudimentario sino innovar en procesos y es donde está como no a ver este proceso nos ha funcionado X cantidad de años y no porque alguien con X cantidad de años me está diciendo esto pues voy a poner en riesgo toda mi operación así que también esta parte de voluntad de edades es muy importante y son de los factores que sí hemos visto que lleva a impedir que se hagan ciertas transiciones que está interesante la comparación que sí lleva a las empresas a querer descarbonizarse a querer tomar acción entrar a medirse factores externos o sea el mercado los inversionistas internamente pues los empleados los clientes y que las limita pues muchas veces el arraigo a seguir haciendo las cosas iguales el miedo a que sea caro como la falta de recursos económicos que también es muy real para muchas empresas pero ahí voy a conectar con lo que hicimos hace rato esto se puede convertir en un valor en una oportunidad de negocio en particular hablando de tu solución en la transformación de las emisiones a productos a materia prima se puede convertir incluso en una o sea en lugar de un costo se puede convertir en una herramienta para nuevas líneas de ingresos si como es justamente lo que nosotros estamos pues tratando de ayudar a que se den cuenta las empresas que instalan los servicios después de que el CO2 a ti no te sirve porque pues no lo necesitas en tus operaciones ya sea transformado o como materia prima pero si puedes venderlo así que nosotros te ayudamos a hacer ese proceso y es donde ya empiezas como a hablar de otra forma que puede que sea un poquito más interesante pero incluso aún así puede que no sea tan agradable o que signifique que te van a decir que sí al 100% porque son temas que desconocen perdón te interrumpí estábamos hablando de cómo o sea esto se puede volver también una herramienta para las empresas que se puede volver un activo comercial porque básicamente y eso me gustó mucho que lo digas el CO2 que hoy liberas de tu chimenea de tu no o sea de donde sea pues ya es como es basura realmente se va al aire pues no la ves pero es basura en cambio acá estás recuperando esa basura y le estás dando un uso literal es ganar dinero de la basura no sé si lo has dicho así igual y igual y simplifica mucho lo que haces pero es una buena forma de decir oye hay una nueva manera de ganarle pues de hecho porque esta parte de la transformación de emisiones es más popular en Estados Unidos y ahí sí se conoce como en el CO2 vas de from waste to wealth así que es más o menos sí es muy similar a lo que dices del desecho a la regla me encanta me encanta este concepto y que mencionaste tú ahorita para o sea regresar con con Adriel tocaste aquí dos temas en estos procesos como de internacionalización que las que las empresas pueden tener uno que al ser o sea al tomar acciones para descarbonizarte o tener una logística más sustentable te vuelve más competitiva en el mercado ¿no? o sea en un mercado internacional por temas de regulación por temas de los compradores allá en Estados Unidos no es que a ti Adriel te toque ver lo que los compradores les exigen a las empresas pero bueno me imagino que es parte de también los procesos que tú conoces que las empresas viven y esta otra es muy interesante o sea si las empresas allá están convirtiendo sus desechos en valor ¿no? en riqueza también las hace más competitivas que las empresas acá en México porque las empresas en México desechan todo lo que o sea dejan dinero sobre la mesa pues ¿no? que ese concepto para la primera la primera tiene que o sea los empleados en México tienen que y en todos lados ¿no? o sea tienen que aprovechar todo el valor que puedan lo estamos dejando entonces siento que estos dos estos dos factores no sé cómo los ves ahí Adriel o sea en un mercado más global en empresas que quieren expandirse este que quieren exportar pues si te vuelve menos competitivo ahorita hablaba Yasmin de estos dos temas que me parece son interesantes a la hora que las empresas vean su plan de expansión su plan de exportar de crecer al mercado norteamericano ¿no? o sea uno el tema de pues si hay regulaciones que allá ¿no? en Estados Unidos en Canadá que te obligan ¿no? a tomar ciertas medidas de descarbonización me imagino que ahí en temas de logística ustedes son un muy buen aleado pero algo tiene que pasar antes de que tú envías el producto y dos pues si las empresas allá están convirtiendo sus desechos en valor pues están aprovechando mejor los recursos que tienen ¿no? y entonces seguimos estando en México en una situación de desventaja ¿no? como empresa entonces este ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? porque me imagino que en estos 20 años además tú también has de tener hace con un montón de historias de emprendedores que empezaron desde cero y que eventualmente le está yendo muy bien exportando o sea ¿sí sientes que esto las vuelve más competitivas? o sea que descarbonizarse medirse tomar esas acciones de sustentabilidad las vuelve más competitivas? sí totalmente yo dividiría que en tres en tres clasificaciones este tema ¿no? de cómo como lo veo pero en particular cómo UPS digamos motiva o sugiere ¿no? de tener una cadena de suministro más sustentable lo dividiría en educación ¿no? o sea cómo 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 nos educamos y cómo tenemos que educarnos en ese sentido porque ya sé que lo hemos estado repitiendo todo este tiempo pero no necesariamente todos sabemos este tema y no todos somos expertos en este tema operación o sea operativamente qué hace UPS y operativamente qué retos tiene el cliente y qué sí podemos cambiar y qué no podemos cambiar ¿no? regresando a lo que se llama desde una trinchera muy realista y muy objetiva o sea qué sí qué no y por último aunque suene un poco romántico pero es que es una realidad al menos para UPS es la parte de comunidades ¿no? cómo desde la convicción de la cultura empresarial de UPS tenemos el legado de cómo regresamos a la comunidad qué regresamos a la comunidad y hay que hacerlo tangible ¿no? entonces pues educación ya platicamos de los programas una de las recomendaciones importantes que hacemos a los exportadores cuando están iniciando es investiga temas normativos en el país destino porque al punto de Yasmín es pues lo que en México se puede en otro país medio se puede y si es tu país destino y estás mandando mandarinas con una hojita verde y en Canadá no se puede la hojita verde ¿no? entonces pero no asumamos la en términos normativos creo que es la parte clave y creo que es uno es uno de los temas importantes que aterrizamos muy puntualmente con los emprendedores de la parte normativa acércate a los expertos en la parte normativa porque tú eres experto en tu producto y eso está bien ahora vamos con otros con los otros expertos ¿no? y si luego le sumamos estos temas de una cadena de suministro sostenible otra vez entonces operativamente ¿cómo te ayudamos? ya entendimos cuál es tu producto tú ya entendiste qué es lo que tienes que hacer a qué regulaciones te tienes que someter no necesariamente tiene que ver con tu cadena de suministro pero es normativa entonces ¿ahora cómo te ayudamos? ahí ha habido clientes que tenemos que hacer por ejemplo operaciones mismo día y no es un tema operativo de ellos o no es un tema operativo de UPS es un tema de normatividad o sea en tal lugar no puedes recibir plantas y tenerlas un día y medio porque eso representa un riesgo en términos de salud social para ese país ¿no? incluso ese tipo de diseños tenemos que hacer este año nos estamos enfrentando a esto ¿no? que hubo un cambio que no supimos ¿no? es un cliente de exportación que llevamos como 10 años con ellos y este año nos dicen el país destino ya no se puede tiene que llegar hoy y mañana se entrega o ya no se puede ¿no? como este tipo de logísticas es que al final van en función de descarbonización ¿no? porque ese país destino así lo mencionó y es interesante y por último comunidades el legado es cómo regresamos a la comunidad y qué regresamos a la comunidad desde y en términos de descarbonización la meta de UPS es plantar árboles ¿no? tenemos una meta para 2030 de cuántos árboles plantar a nivel global pues en términos de esta responsabilidad social y lo que mencionaba hace rato de qué le regresamos a la tierra claro que va conectado además con el tema de la neutralidad ¿no? también es aquí hablamos de transformar las emisiones pero obviamente pues mientras más carbono podamos capturar claro ah perdón no oigan les quiero agradecer muchísimo el tiempo la conversación creo que sí tenemos que poner mucho más en la mesa la descarbonización como una conversación relevante en todas las industrias ¿no? para todas las empresas saber que hay soluciones como la tuya que de entrada hay ¿no? o sea softwares que te lo permiten hacer mucho más fácil que te permiten medir que te permiten tomar acción que además si tu empresa tiene esa característica puedes empezar a transformar esto en estas emisiones en otro me parece que es un conocimiento increíble que nos llevamos y conocer todos estos programas o estas áreas de oportunidad que tenemos para seguir innovando para seguir creciendo como emprendedores para no enfrentarnos solos a estos retos me parece que la verdad son puntos muy valiosos y les agradezco mucho porque sé que hay muchos emprendedores tú mismo lo decías ¿no? o sea la gran mayoría de emprendedores de emprendedores quieren crear negocios más sostenibles negocios que deja de tú que resuelvan problemas medioambientales que no dañen más al medioambiente ¿no? entonces pero me gusta mucho lo que dijiste o sea hay cosas que se pueden resolver hay cosas que van a seguir haciendo ¿no? lo hemos hablado ha sido un tema recurrente o sea parte de tu transporte se puede convertir a tu transporte eléctrico pero parte no entonces ¿qué haces ahorita para compensar esto? ¿no? entonces creo que eso es algo para tampoco desmotivarnos y decir bueno como yo no puedo llegar a ser carbono neutral al 100% entonces no hago nada ¿no? toma acciones ¿no? poco a poco que te acerquen en las áreas en las que puedes y eso ya es mejor que nada ¿no? entonces son buenas conclusiones que me llevo aquí nada más rapidísimo nosotros algo que tenemos como muy arraigado es que va a llegar un momento en donde la optimización ya no va a ser suficiente llegas hasta un punto en donde ya no vas a poder bajar de ahí ¿no? y está la parte de las emisiones inevitables tomando el ejemplo de electrificar la flota está bien ¿no? ya disminuiste x cantidad por ciento de tus emisiones de combustible pero ahora están las emisiones del alcance 2 que va a la parte de electricidad ¿no? así que de ahí ya no vas a poder bajar a menos de que pongas toda la parte de energía verde y aún así ya va a ser mínimo aunque si cambias pero siempre va a haber un poquito más y ahí es donde está muy interesante poner la parte de compensación ¿no? ya hiciste toda la parte de optimización ya capturaste las que no se pueden pero aún así están las de la electricidad estás padrísimo este iniciativas como la de Adriel y la de UPS que ya se están llevando todos estos beneficios a la parte de comunidad y como que con el último paso ¿no? ya está ahí está la cadenita para que empiece otra vez bueno me encanta creo que la única forma de ver esto es entenderlo como que hay que crear soluciones integrales ¿no? que impliquen reducción que impliquen transformación que impliquen compensación ¿no? y es la única manera en la que realmente pues el emprendimiento puede convertirse y el desarrollo económico de nuestro país puede ir en sintonía con la descarbonización buenísimo pues muchísimas muchísimas gracias de verdad que les agradezco mucho el tiempo esto es parte de este esfuerzo que estamos haciendo en Disruptivo y en UPS por incentivar y promover la innovación climática entonces escucharlos a ustedes nos sirve mucho yo creo que hay empresas que pueden hacer desde cero como tú como Oxtron y proponer soluciones pero también hay empresas que ya están operando y que pueden transformar sus operaciones entonces creo que es muy valioso conocer ambos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias obviamente a todo el equipo de producción de UPS de Disruptivo que está detrás de Vósfera de esta serie de la convocatoria para emprendedoras y emprendedores que tenemos abierta ahorita para que ustedes pueden participar y pues de todas las acciones que estamos llevando a cabo les recuerdo les recuerdo que Vósfera es una iniciativa que justo busca incentivar la innovación climática para ayudar a los emprendedores a encontrar en la crisis oportunidades para sus negocios y para el planeta pueden encontrar toda la información en disruptivo.tv diagonal Vósfera donde van a encontrar de qué se trata este programa qué acciones estamos llevando a cabo y cómo pueden ser ustedes parte muchísimas gracias y no se despeguen de disruptivo porque cada semana estamos con episodios nuevos y todavía nos quedan algunos episodios más de Vósfera donde seguiremos aprendiendo de estos temas hasta luego